He llamado, he puesto el título al tema de hoy, me levantaré, iré y aprenderé Tres cosas que tenemos que hacer si queremos relanzarnos, si queremos reconquistar Si queremos renovar, restaurar, reiniciar En el aprendizaje que uno tiene, a mí me gustan mucho los deportes, ustedes lo saben Me gusta estudiar de los deportes, de psicología de los deportistas profesionales Porque yo creo que hay dos cosas que prueban bastante el carácter Y una tercera que la supera a las dos, la primera es el tránsito ¿Verdad? Prueba el carácter, se quiere meter uno, se quiere por la mitad, le bocinan a uno, lo maltratan Uno se aguanta, toda La segunda es el deporte, pero estudiando un poco de los deportes Y en general del aprendizaje del ser humano Nosotros tenemos cuatro etapas del aprendizaje Nos podemos quedar en una estacionados o emigrar hasta la mejor de ellas Como también, además de ser parte de un aprendizaje Forma parte de una persona como tal en un estado de vida La primera de ellas es cuando nosotros somos inconscientemente Incompetentes o inconscientemente incapaces Eso es cuando a uno todo le sale mal, pero no sabe por qué No sé si me estoy explicando Todo le sale mal Si lo que hago me sale mal, pero no sé por qué Entonces no sabe cómo componerlo La segunda es cuando la gente se convierte en Conscientemente incompetente o incapaz Es decir, ya sabe por qué le sale mal Entonces ya puede componer algo La tercera es la persona que es Conscientemente competente Esa es la persona que sabe por qué las cosas le salen bien Cuando algo falla, sabe cómo corregirlo Normalmente la persona que es conscientemente competente Es la persona que también puede enseñar O puede ser instructor o puede ser entrenador Porque sabe el cómo Y por último está el inconscientemente competente Ese es aquel que tiene dos formas de verse Es aquel que ya tiene todo metido en él Que le sale natural Esos son los grandes profesionales que le sale natural Pero qué fácil Ese deporte debe ser re fácil Usted agarra ese chunche y no le sale nada Porque se ve tan natural No sé si me estoy Pero también hay otro inconscientemente competente Que es el que no sabe por qué le sale bien Usted no sabe cómo decirle al otro cómo hacerlo Por ejemplo Usted le puede pedir a un Michael Phelps Que le enseñe a nadar Espero que le haga caso Después de tantas medidas olímpicas Yo estoy seguro que a alguien le va a debatir Que así no sé nada Aunque se esté ahogando ¿Verdad? Siempre existe ese alumno ¿No? Que sabe más que el maestro Aunque no le salga nada Pero usted le puede pedir a Michael Phelps Que le enseñe a nadar Porque él sabe cómo aprendió a nadar Pero usted no le puede pedir a Nemo Que le enseñe a nadar Porque Nemo sabe nadar Hasta con la aleta media chueca ¿Verdad? Pero no sabe cómo Porque él es un pez ¿Me estoy explicando? Hay cosas que cuesta transmitir No es tan fácil transmitirlas Entonces ese es un proceso En que pasamos Los que hacemos deporte Aprendiendo Hasta que puede llegar a ser Inconscientemente competente Que ya practicó tanto Que ya le sale de forma ¿Qué? Natural Cuando le deja de salir Los instructores o entrenadores Agarran a ese deportista Y le hacen un back to basic Lo vuelven otra vez A lo básico y elemental Así es la vida también Y la vida cristiana igual A veces se nos descompone Lo que naturalmente hacíamos Y tenemos que volver a lo básico Para volver a retomar todo En nuestra vida y en nuestro camino Basado en eso Quiero contarles Desde otra perspectiva La parábola del hijo pródigo ¿Se recuerdan que la parábola Del hijo pródigo Él tomó los bienes Que le dio su padre Los malgastó El hermano todavía da testimonio Que fue con rameras Y él dice He pecado contra el cielo Contra ti padre Perdóname Y entonces Él nace de nuevo Que es la parábola Del hijo pródigo Esta parábola Se ha contado de todas formas Menos como es Es una parábola De problemas económicos Es una parábola Donde por el malgasto De los bienes Quedó en quiebra La persona Y regresa a la casa De su padre Porque no tenía que comer Por lo tanto Yo no veo nada de malo Cuando una persona dice Yo me tengo que acercar a Dios Porque estoy quebrado Económicamente Porque Igual el hijo pródigo Por eso regresó Pero cuando las personas Quieren condicionar La búsqueda de Dios Estamos fallando en eso Tú no le puedes decir A alguien Tú no deberías De buscar a Dios Por eso Deja que Dios Le conteste ¿Quién soy yo Para decirle a alguien Así no deberías De buscar a Dios? Si no me está buscando A mí Está buscando a Dios Que se lo diga Dios Pero este hombre Que tenía hambre Dijo En la casa de mi padre Hay abundancia de pan Yo regreso allá El padre hace una fiesta Le hizo por regresar Nosotros Una entrevista Le haríamos Esa es la diferencia Entre el mundo religioso Y el mundo más natural Para con Dios Deberíamos ser personas Las más naturales posibles Hablar de forma natural Comportarnos de forma natural Vestir de forma natural Y relacionarnos con Dios De una forma natural Aunque Él sea sobrenatural ¿Cuántos creen en eso? Muy bien Entonces les quiero contar Esta parábola Del hijo pródigo Pero desde otro punto de vista Que creo que nos va a servir Ahora que estamos En la reconquista En Lucas capítulo 15 Verso 11 En adelante dice También dijo Un hombre tenía dos hijos El menor de ellos Dijo a su padre Padre dame la parte De los bienes Que me corresponde Y les repartió los bienes No muchos días después Juntándolo todo El hijo menor Se fue lejos A una provincia apartada Y allí desperdició Sus bienes Viviendo Pérdidamente Y cuando todo Lo hubo malgastado Vino una gran hambre En aquella ciudad Y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó A uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual le envió A su hacienda Para que apacentase Cerdos Y deseaba llenar Su vientre De las algarrobas Que comían los cerdos Pero nadie le daba Primera cosa Este joven En este momento Está en su etapa De ser Inconscientemente Incapaz Es decir Él le dijo Bueno Dame la parte De los bienes Que me corresponde Siendo el padre justo Le dijo Te los doy a ti Y a tu hermano mayor Se la repartió a los dos No solo a uno A los dos Este vino Y le empezó A malgastarlo Porque digo Que era inconscientemente Incompetente O inconscientemente Incapaz Porque él no tenía Conciencia De por qué Estaba perdiendo Todo Yo no sé Si él pensó El día que se me termine Mi papá Me va a depositar más El día que se me termine Alguien me va a hacer La campaña El día que se me termine Fue inconsciente En cuanto al uso De los bienes No sabía Por qué Él estaba saliendo mal Cuando se vino A dar cuenta Cuando vino a despertar Ya no tenía nada Y entonces Ojo a lo que hace Dice que empezó aquí Lo parafraseo A pedir trabajo No encontró trabajo Porque no sabía Trabajar el nene Y ojo No sabía trabajar Él no sabía Cómo su papá Hizo los bienes Entonces No sabía Cómo recuperarlos Porque si no sabe Cómo se hace Cómo los recupera Está en su fase De qué Inconscientemente Incompetente O incapaz No tenía conciencia No sabía cómo No sabía por qué Y entonces Quiere buscar trabajo Y alguien le dice ¿Sabes qué? Apacentar los cerdos ¿Qué habilidad Tiene que tener usted Para que el trabajo Único que le den Es Es que apacentar Apacentar es calmar Al cerdo Entonces se imaginan Entonces se imaginan Dice aquí Inconscientemente ¿Qué? Incompetente O incapaz No sabía Por qué era incapaz Pero miren Lo que va a pasar Está pidiendo Trabajo No tiene trabajo Va a presentar Cerdos Y ahora ¿Qué hace él? Desea la comida Del cerdo Llegó a ese punto Entonces en el verso Siguiente Dice Y volviendo en sí Dijo ¿Cuántos qué? ¿Cuántos saben Que nosotros No somos jornaleros De nuestro padre Sino que somos Hijos y herederos De nuestro padre Eso no quiere decir Que no sepamos trabajar Y entonces dice acá Y volviendo en sí Dijo ¿Cuántos jornaleros En la casa De mi padre Tienen 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 abundancia De pan Yo aquí Perezco De hambre Este hombre Estaba consciente De que los que Trabajan Tienen alimento En abundancia Y que a él Siendo hijo Le estaba faltando El alimento No solo Por desperdiciar Sino por no Saber trabajar Por eso Él dice Que tengo dos Interpretaciones La primera es Hazme como un jornalero Porque su conciencia Está acusada Pero la otra es Hazme como un jornalero Porque quiero Aprender a trabajar ¿Por qué quiero Aprender a trabajar? Porque tus bienes Los que me diste Que me pertenecían No quedó Nada Me estoy explicando Quiero aquí Separar dos cosas Una cosa es Que él haya vivido Perdidamente Y otra cosa es Desperdiciar los bienes Aunque no vivas Perdidamente Tú puedes estar Muy bien con Dios Y estar desperdiciando Tiempo Energías Cuidado físico Familia El amor De los demás Hay muchas cosas Que podemos estar ¿Qué? Desperdiciando Y tú puedes ser Un buen hijo de Dios Y estar viviendo De esa manera Desperdiciando Cada oportunidad Que nos viene A la vida Este joven Estaba desperdiciando Mucho Y ahora se da cuenta Entonces dice En el 18 Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre pecado Contra el cielo Y contra ti No soy digno De ser llamado Tu hijo Hazme como a uno De tus Jornaleros Porque él decía El jornalero Tiene abundancia De pan Yo aún Siendo heredero Me está faltando El pan Aquí hay algo Que no está bien Entonces Cuando dice Volviendo en sí Pasa a la segunda etapa Sigue siendo Ineficiente Pero ahora es consciente Entonces Ahora es una persona Conscientemente Incompetente Todavía no sabe Cómo Pero ya sabe Qué le falta Nosotros tenemos Que aprender En la vida A descubrir Qué es lo que Nos hace falta Porque las cosas No nos están Saliendo bien Y poder decir Tengo que Volver en sí Y poder ver Lo que me hace Falta Y poderlo Incorporar A la vida Igual En el deporte Empiezan a jugar El deporte Que usted quiera Y son inconscientemente Incompetentes No sabe Por qué no patea bien Por qué no le da bien A la raqueta Y viene No espérame Así se agarra La raqueta Así se agarra El palo Así se ponen Los pies Ah Ya sé Por qué no me salía Pasó No hacer Qué Consciente Todavía no le sale Pero lo primero Que hay que recuperar Es la conciencia Para saber Cómo me puede llegar A salir bien ¿Quiénes quieren Que las cosas Le salgan bien? Ahora note algo Él dijo Me levantaré Iré A mi padre Y le diré Que me haga Se lo voy a resumir Primero me levantaré Es Levante la vista La segunda Iré Dele dirección La tercera Busque de quién Aprender Y la cuarta Sepa En qué se quiere Convertir La primera es Me voy a levantar La vista La segunda es Le voy a dar dirección A mi caminar La tercera es Voy a darle dirección A que alguien me enseñe Lo que no sé Y que él sabe cómo Y la cuarta es Transformarme En lo que sé Que debo ser Él no iba a dejar De ser hijo Pero sabía Que le hacía falta Algo Que los jornaleros Si tenían Esfuerzo Trabajo Aprendizaje Quiero hablar De la primera De levantarnos Tenemos que aprender A levantar la vista Y para eso Voy a usar Algunos asuntos Del deporte Cuando uno En el deporte Baja la vista O en casi en todo Uno pierde el equilibrio Si no que lo diga El último que texteó Y se metió En el poste De la esquina Usted va manejando Y en cuanto Hace así Para ver el celular Se le fue el carro Que bajar la vista No es bueno Este joven Estaba caminando Con la vista abajo No con la vista Enfrente Él no tenía Levantada su vista Él dijo Me voy a levantar La vista Hay que levantarla Siempre Yo quiero que me pongan La foto De las personas Creo que es en la cuerda Floja O en la Muy bien ¿Qué pasa si él Voltea a ver para abajo? Solo va a ver Dónde va a caer ¿Sí? Siguiente Ajá Ese menos Está en las cataratas Del Niaga Creo en algún lugar Así Pero ese sí Ese sí se mandó Es Es difícil Hacer eso Si la mirada No está delante Normalmente Los pies van A donde los ojos Apuntan Usted normalmente Cuando va para su casa Y quiere salir Usted mira primero Y agarra para allá Usted no hace así Los pies se van para allá Normalmente Los pies siguen A la mirada Dese cuenta Qué importante Es ¿Sí? La vista En los deportes Por ejemplo En el fútbol El que mejor Pases hace Es el que sabe Levantar la vista Aun cuando va corriendo Que tiene que patar La pelota Ni modo que va a patear Sin verla Pero él está Constantemente Volteando a ver ¿Por qué? Porque cuando él Voltea a ver Él tiene Él va a llenarse De información De distancia Altura Con eso calcula La potencia La transmite al pie Y patea Es Hay que ver Siguiente deportista Por favor Quiero que pongan Atención A la mirada Quiero que veas Lo concentrado Que viene Según El siguiente Siguiente Por favor El motociclista Quiero que veas La mirada ¿Cuántos están comprendiendo Que este no es un año Para bajar la mirada? Esto es un año Para mirar al frente Al autor y consumador De la fe Ponme la otra Por favor ¿Sí? Igual La mirada ¿Sí? No va ahí En la curva De que está agarrando La mirada va adelante En la que va a agarrar ¿Para dónde va? Y la otra Por favor Esa mirada Te va a decir Todo para dónde va Si esa persona Voltea a ver el esquí Se va a tragar Toda la niña De la montaña Cada vez Que uno baja La mirada Señores Uno pone en peligro Su caminar La mirada Se mantiene En el autor Y consumador De la fe Siempre Dale fuerte El aplauso Levanta las manos Y di conmigo Este año Mi mirada Va al frente No atrás Amén Cuando dice Iré Está hablando De caminar Vean ustedes El cuerpo humano El cuerpo humano Fue diseñado Para ir para adelante ¿Para dónde va todo? Para adelante Dios quiere Que vayamos hacia Adelante Para atrás Ni para agarrar Aviada Ni impulso Todo para adelante Levanta tus manos Y me levantaré Este año Voy para adelante Amén Siempre para adelante Es un peligro Peligro Dejar de caminar No sé si ustedes Vieron la serie Band of Brothers Pero en esa serie De guerra Que es al final Una serie De liderazgo Hay un cambio De liderazgo En algún momento No recuerdo Muy bien ese detalle Pero sí recuerdo Lo que pasó después Están avanzando Y uno de ellos Se inmoviliza Por el temor Y se queda parado Y el líder de él Le empieza a gritar Corre Camina Movete Porque si te quedas Quieto Eres blanco seguro Siempre va a ser Más difícil Pegarle algo En movimiento Que pegarle algo Que está parado Así que este año Todo el mundo En movimiento Amén ¿Qué tenía Abraham Cuando empezó? ¿Qué le quedó A Jacob? Una piedra Y de ahí Fue Dios capaz De levantarlos Yo no sé Por qué dudas Que Dios Te va a levantar Si Dios puede Levantar a todos Si tan solo Alineas tu fe A él Y le crees A Dios Por eso Si algo Necesita Guatemala Es aplicar su fe En lo económico En este momento O cómo Se va a levantar Este país O cómo Vamos a crear Más empleos Si no es Creyéndole a Dios Que si se puede Guatemala Necesita tu fe Puede ir un buen Amén a eso Proverbios 30 29 Dice Tres cosas Hay de hermoso andar Y la cuarta Pasea muy bien El león Fuerte entre todos Los animales Que no vuelve Atrás Por nada Di conmigo No voy a volver Atrás Por nada Amén Saben ustedes Que el león Cuando pelea Una batalla Si la pierde No vuelve atrás Y si la gana Tampoco Pelea Peleada Batalla peleada Batalla olvidada Adelante Te está esperando La otra Si perdés Mucho tiempo En pensar En lo que pasó Dejas de usar Tu tiempo Para prepararte Para lo que va a pasar De eso Hay que salir Rápido De dejarlo atrás Y dice después Acá El ceñido De lomos Asimismo El macho cabrío Y el rey A quien nadie Resista Quienes son reyes Y sacerdotes Levanta las manos Y conmigo Yo voy a caminar Y nadie Me va a resistir Levantaré Mi vista Voy para adelante Amén Ojo Tercera cosa Dijo Iré A mi padre Sabía A quien Sabía A quien Este hombre Dijo Iré A mi padre Ojo Y le voy a hacer Una petición Dijo Una Una Enseñame A ser trabajador Porque lo que perdí No solo fue por mal gasto No solo mal gastaba Si no No producía Lo malgasté Y no produje Y no produje Porque nunca pasé Por jornalero Quizás A veces A veces nosotros Cometemos el error En nuestra familia De no enseñarle Tareas a los hijos Tal vez porque Hubo una generación Nuestra Que sufrió tanto Por ganar algo Que a veces No queremos dejar Que nuestros hijos Pasen por allí Pero hay que dejarlos Que pasen por allí ¿Verdad? Porque no queremos A alguien Que después de tantos años Le entregues tus bienes Y los malgaste Él dijo Iré a mi padre Y le diré Hazme Formame Como un jornalero Él no quería Ser un jornalero Como tal Obviamente tenía hambre Y dijo Yo prefiero comer Lo de un jornalero Que comer Lo que comían Los cerdos Es obvio Pero ahí había Algo más escondido Por eso le dije Permítanme darle Otro punto de vista A esta parábola Hijos Este hijo Lo que estaba tratando De decir es Dos veces A mí no me pasa Ya fui inconscientemente Incompetente Estoy siendo Conscientemente Incompetente Pero necesito Que mi padre Me forme Para ser Conscientemente Competente Hasta que llegue A ser Inconscientemente Competente Y todo me salga Natural Y se cumpla la palabra Que todo lo que haga Prospere Todo lo que haga Prospere Como les digo Me encantan Los deportes Y en los que he hecho Cuesta meter gestos Cuesta meterlos No es tan fácil Meter el toque De la bola No es tan fácil Patear la pelota Pero a veces Tienes que hacer Eso cien veces Doscientas veces Trescientas veces Hasta que salga Y salga De forma que Natural Y les quiero pedir algo Téngale paciencia A Dios Como Dios Te tiene paciencia A ti Él te da un verso Él te da una palabra Tú la practicas Y no te resultó Entonces no funciona Pero eso no dice El tenista Eso no dice El futbolista Eso no dice El esquiador Ustedes creen Que esos corredores De motos Que van a doscientos Y pico de kilómetros Por hora En las vueltas Acostando la moto Le salió a la primera Si lo que le salió Fue la moto por allá Y él por allá Eso fue lo que le salió Usted cree que Los tipos Que saltan motos A la primera No Estaba hablando yo Con un joven Y le estaba pidiendo A otro A un instructor Y el instructor Le dijo Yo fui seleccionado Nacional de Canadá Y te quiero decir algo Le dije De toda mi parte izquierda Lo único que no me quebré Fue el muslo Todo me lo quebré Aprendiendo Pero llegué a ser Competidor olímpico Wow Dije No le salió la primera No le salió la segunda No le salió la tercera Se le salió la clavícula A la cuarta El tobillo a la quinta La cadera a la sexta Y la medalla Como a saber cuándo Porque nosotros Cuando un verso No nos sale Lo abandonamos En vez de seguirlo Aplicando Y aplicando Y aplicando Hasta que salga Ya cuando te sale Te vuelves en un Consciente Competente Pero si sigues Practicándolo Te vas a volver Un inconsciente Competente En donde la vida Abundante En Cristo Jesús Te sale de forma natural Al principio Emprendes Y no prosperas Pero la promesa Es que vas a prosperar Vuelves a emprender Vuelves a emprender Hasta que llega un día Que lo que hagas Es bendecido por Dios Dale fuerte Ese aplauso al Señor Voy a ir terminando Ahora en Lucas 15 22 Dice así Pero el Padre Dijo a sus siervos Sacad el mejor vestido Y vestidle Poner el anillo En su mano Y calzado en sus pies Y traer el becerro gordo Y matadlo Y comamos Y hagamos fiestas Porque este Mi hijo Muerto era Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Y comenzaron a que Regocijarse Quiero cerrar con esto La primera cosa es Este mi hijo Estaba muerto Y ha revivido ¿Quién lo revivió? Yo no veo que nadie Lo llegó a revivir Dice Estaba perdido Y fue hallado ¿Quién lo halló Si nadie lo salió a buscar? O la parábola O la parábola Nos quiere decir Algo más Que cuando tomas Una decisión Realmente vuelves En sí Y que este hijo Se encontró A sí mismo Nadie lo fue a encontrar Pero dice el Padre Mi hijo estaba perdido Y fue hallado Y yo no encuentro Quién lo encontró Nadie lo salió a buscar Él regresó Entonces ¿Quién lo halló? O el Padre Estaba diciendo Mi hijo Se había perdido Y él solo Se encontró ¿Saben qué creo yo? Que llegó el día En que él dijo Yo no nací para esto Yo nací para algo mejor Y algo más grande Y yo no tengo Por qué seguir viviendo así Si Dios Me puede bendecir Yo creo que él Se encontró Consigo mismo Y él fue el que dijo Se encontró Y dijo No, 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 no Esto no es para mí Yo voy a ir a mi padre Y le voy a decir Enseñame Quiero aprender Sabe que jamás El maestro aparece Hasta que el alumno No está listo Y yo estoy Plenamente convencido Que este hombre Se convirtió En el mejor administrador De bienes Que pudo haber existido Quizás Una quiebra Sea necesaria En tu vida Para convertirte En el mejor Quizás El que resbales Haya sido necesario Para que Te santifiques Mejor Pero la Biblia No me dice Que alguien lo encontró Solo dice Que fue allá Creo que Él se encontró Así mismo Dijo Este no soy yo Esta no es Mi configuración Yo tengo Una mejor Configuración Que esta Y yo quiero Orar por todos Ustedes Porque sé que Todos necesitamos Esta oración Que te pongas De pie En este momento Que levantes Tus manos Al cielo Y declares Conmigo De ahora En adelante Voy a levantar Mi vista Voy a ir Al frente Voy a aprender Y voy a llegar A ser Quien estoy Destinado a ser Por mi Padre Celestial Amén ¿Cuántos van a llegar A ser Inconscientemente Competentes Un día Un día